Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente al lunes 11 de septiembre de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma En cuanto empezó el año electoral en la 4T se acabó la prudencia económica que tanto había presumido el propio Andrés Manuel López Obrador y sus distintos secretarios de Hacienda Al estilo de los gobiernos del PRI 2024 será el año de Hidalgo por aquello de ¡Qué tonto el que deje algo! Y es que de entrada el gobierno de la supuesta austeridad pretende gastar a manos llenas El déficit de 5% que se quiere para el próximo año no se veía desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari Lo peor es que AMLO le va a dejar a quien gane las elecciones un paquete muy difícil de manejar Primero por el déficit presupuestario evidentemente pero también por el incremento en el pago de intereses de la deuda de las transferencias a Pemex que es el gran chupasangre de las arcas públicas y el sobrecosto de las mega obras obradoristas a las que habrá que seguir subsidiando durante años pues quien sabe si algún día podrán generar ingresos suficientes Por si fuera poco como despedida la bancada morenista en la Cámara de Diputados quiere meter en la Constitución que la pensión gubernamental se dé a los 65 años que puede sonar muy bien para los electores pero no para las apretadas finanzas públicas Ni siquiera Alfred Hitchcock manejaba el suspenso tan bien como Marcelo Ebrard El ex canciller tiene en ascuas a sus compañeros de Morena e inclusive a sus propios colaboradores sobre cuál será el esperado anuncio que hará hoy Por lo pronto le ha opacado feo el ungimiento a Claudia Sheinbaum y para este lunes se reunirá con un grupo grande de cuadros políticos van a revisar el cochinero que fue la interna morenista De ahí mismo Marcelo les va a hacer una propuesta Todo indica que no está pensando en regresarse a París sino todo lo contrario seguir adelante con su proyecto político ¿Será que pudiera dar la gran sorpresa de dar el salto a movimiento ciudadano? Se sabe que el equipo de Ebrard cuenta con sesudos e intrincados analistas de cómo se está moviendo en la conversación de redes sociales y uno de sus descubrimientos es que tras la dichosa encuesta los negativos de Morena se dispararon al nivel del PRI y que si bien Ebrard se ha cuidado de hablar de fraude la percepción generalizada es justamente que la contienda morenista estuvo cuchareada Cada día Michoacán se reafirma como un estado en el que el estado fracasó Ayer el narco atacó con drones y explosivos a civiles en la comunidad de La Roana Ah, pero eso sí el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya estuvo en la Ciudad de México en la reunión de Morena para echarle porras a Claudia Sheinbaum cada quien sus prioridades Bajo Reserva que se publica en el periódico El Universal Xochitl Galvez en la reunión de Morena Tal parece que entre más insisten los morenistas en que no temen a la oposición más visos dan de lo contrario Ayer en el Consejo Nacional se hizo presente sin llamarla por su nombre la figura de la aspirante presidencial del Frente Amplio por México Xochitl Galvez En su mensaje el presidente del Consejo Nacional de Morena Alfonso Durazo afirmó que su partido está listo para enfrentar al dinosaurio en 2024 en alusión al frente opositor y dijo que de su proceso de selección surgió un personaje pintoresco folclórico y fake en referencia a la senadora Galvez ¿Será que ahora que el presidente dejó de ser líder del movimiento político de la auto llamada Cuarta Transformación además de entregar el bastón de mando también entregó al partido el palo con el que ha venido por semanas aporreando al aspirante opositora? Del Mazo no pierde el sueño ante amenaza de expulsión Nos comentan que el gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo le tiene sin cuidado la amenaza de expulsión del PRI por supuestamente dejar sola a Alejandra del Moral en la campaña electoral que culminó con la derrota del pasado 4 de junio Desde su equipo nos hacen ver que el mandatario estatal dejó de participar activamente en el partido tricolor desde 2019 debido a que desde entonces mantiene serias diferencias con el presidente nacional PRI Alejandro Moreno y todo el comité ejecutivo nacional Nos dicen que para Del Mazo quien concluye su mandato el próximo sábado las acusaciones de la dirigencia prista queriéndolo responsabilizar del fracaso electoral no son más que un pretexto Ya ha comentado que en el PRI hay quienes no asumen sus errores y optan por el camino fácil que es el de culpar a los gobernadores en turno como ha ocurrido en otros casos como los de Hidalgo y Sinaloa AMLO hace mañanera en Chile Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su visita de trabajo por Chile y en donde se reunió en el Palacio de la Moneda con su homólogo Gabriel Boric en el marco de los 50 años del golpe de estado que vivió esa nación Nos hacen ver que en más de una ocasión el mandatario federal presumió que su gobierno ha reducido la pobreza y más de una vez pronunció su lema electoral de por el bien de todos primero los pobres Además aprovechó el espacio para lanzarse en contra del expresidente Felipe Calderón a quien llamó espurio y conservador y ya de pasada criticó a los medios de comunicación mexicanos quienes estuvieron presentes por momento pudieron pensar que estaba en una conferencia mañanera solo que en lugar del Palacio Nacional ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México ahora fue en el Palacio de la Moneda en la capital chilena El gobernador experto en carambola política El gobernador priista de Durango Esteban Villegas nos hacen notar es un experto en la carambola política pues hace grandes jugadas en dos bandas Para no quedar mal con nadie el tricolor gritó que viva el presidente López Obrador el pasado 20 de julio Luego celebró el regreso a clases y dijo que en su entidad si se repartirían los nuevos libros de texto que otros mandatarios de los partidos de oposición prohibieron Y ayer don Esteban aseguró ante Marco Cortés Jesús Zambrano y su líder nacional Alejandro Moreno que es opositor y hasta arropó a Xochitl Galvez La pregunta es ¿Cuánto tiempo pasará para que grite Viva Claudia Sheinbaum? Sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México Mario Delgado permanece Contra todos los pronósticos y rumores Mario Delgado permanecerá en la dirigencia nacional de Morena Los resultados de 2021 y 2023 así como el proceso del partido guinda con las llamadas corcholatas lo respaldan Nos recuerdan que su gestión concluye en octubre de 2024 y sólo podría dejarla antes si decide contender por algún cargo de elección popular lo cual se definirá a finales de este año Contra el tiempo Hoy se define si el excanciller Marcelo Ebrard se va o se queda en Morena Sin embargo esta decisión se está tomando a destiempo pues en el partido morenista y sus aliados ya inició la distribución de tareas para apuntalar en el país a Claudia Sheinbaum la coordinadora nacional de defensa de la 4T Nuevo fichaje Nos dicen que la senadora y expriista Nubia Mayorga se estrenó como invitada especial en el Consejo Nacional de Morena A la legisladora que recientemente se sumó a la bancada del Partido Verde se le vio muy contenta en la zona de invitados especiales del cónclave morenista Incremento salarial El Poder Judicial de la Ciudad de México que preside el magistrado Rafael Guerra dio un gran paso para el bienestar de sus trabajadores ya que acordó con organizaciones gremiales el incremento salarial del 3.5% Este aumento será retroactivo al pasado primero de enero y se pagará a los empleados a más tardar el próximo 15 de septiembre Buenas noticias Se prevé que la derrama económica por la celebración de las fiestas patrias deje una cifra de 7.797 millones de pesos para la capital del país 8% más que el año anterior de acuerdo con el jefe de gobierno Martí Batres e incluso el acumulado por días festivos suma con esta cifra 44.348 millones de pesos en lo que va del año Rostros puntuales por Antonio Huerta Gutiérrez que se publica en el diario puntual Esta semana el PRI mexiquense inicia de manera formal su partida de la política mexiquense en algunos años las nuevas generaciones no sabrán que este partido ejerció el poder ejecutivo estatal por cerca de 100 años en especial para beneficiar a unos cuantos que tenían como máximo acumular fortunas El próximo viernes Alfredo del Mazo entrega la gubernatura Pese a los enormes retos el nuevo gobierno de Delfina Gómez genera múltiples expectativas de esperanza Ojalá se cumplan El caballito que se publica en el periódico El Universal Endurece vigilancia la Fiscalía para Proceso Electoral Le platicamos que arrancó el año electoral ya hasta el 2 de junio de 2024 en sus diferentes etapas cientos de candidatos se promoverán en las calles de la Ciudad de México para 287 cargos entre ellos la Jefatura de Gobierno y en un ambiente que apunta a ser álgido llamó la atención el mensaje de la titular de la Fiscalía especializada en delitos electorales de la Fiscalía Capitalina Alma Elena Saray de León quien anunció que por primera vez saldrá a la calle a realizar operativos de supervisión en las alcaldías para detectar malas prácticas y delitos electorales para salvaguardar para salvaguardar el proceso así que habrá que ver si con esa vigilancia más las otras instancias como el Instituto Electoral de la Ciudad de México en verdad se detectan y paran las prácticas que emplean los aspirantes por denuncia de Lía Limón Sheinbaum bajará tweets nos comentan que la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral ya le dio respuesta a la alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón sobre la queja que interpuso contra la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por presuntas anomalías en un evento realizado en el Parque La Bombilla nos dicen que según el acuerdo se determinó que la Coordinadora Nacional de Comités en Defensa de la 4T incumplió con los lineamientos para regular y fiscalizar procesos al no indicar que se trataba de un acto dentro de un proceso interno partidista así que le dio 12 horas para retirar las publicaciones de la convocatoria del evento realizado el 15 de agosto Se mueven las aguas en Magdalena Contreras El que nos dicen que de plano decidió levantar la mano es el diputado local de Morena Fernando Mercado quien quiere regresar a gobernar la alcaldía Magdalena Contreras la cual gobernó bajo las siglas del PRI y luego se fue con el partido Guinda Nos comentan que el sábado hubo un evento para festejar que Claudia Sheinbaum resultó ganadora de la encuesta y fue electa coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T y ahí aprovechó para revelar su interés sin embargo don Fernando se suma a la lista de suspirantes en la que están apuntados los nombres de la exdelegada Patricia Ortiz y del secretario del trabajo capitalino José Luis Rodríguez así que Morena se mueve en la Magdalena Contreras donde gobierna el PRIista Luis Gerardo Quijano quien también podría ir por la reelección trascendió que se publica en el periódico Milene trascendió que quien reapareció ayer fue Marcelo Ebrard en el segundo informe de labores de la presidenta municipal de Acapulco Avelina López con quien tiene buena relación por cierto el equipo del excanciller tuvo problemas para conseguir una sede en el centro para su asamblea nacional de hoy por lo que ésta se llevará a cabo en el sur de la ciudad donde anunciará la nueva ruta de su carrera política a saber que no se va por ahora de Morena pero si tiene en la mira la creación de un movimiento propio para no quedarse fuera de la boleta en 2024 trascendió que la ausencia de Adán Augusto López en el nombramiento de Claudia Sheinbaum como coordinadora de los comités de defensa de la 4T se debió a un tema familiar Manuel Velasco quien también aspiraba al cargo explicó que el ex secretario de gobernación tenía compromisos familiares contraídos con anterioridad para este domingo por lo cual no pudo asistir al consejo nacional de Morena y resaltó que el tabasqueño y la ex jefa de gobierno mantienen una excelente relación trascendió que el líder parlamentario de Morena en la cámara de diputados Ignacio Mier convocó para hoy a legisladores afines a marcelo ebrar a un encuentro en el palacio de San Lázaro con el propósito de restañar las heridas generadas en el proceso para definir al abanderado presidencial de la 4T y llamar a la unidad de la bancada habrá que ver cuántos y quiénes asisten a la encerrona pues diputados cercanísimos al excanciller como Emanuel Reyes aseguran que el pastor de la fracción guinda no ha invitado a quienes realmente son marcelistas trascendió que la alcaldesa Iztapalapa Clara Brugada tuvo buena convocatoria en la presentación de su informe de labores al que asistieron entre otros Jesús Ramírez Cuevas posero de la presidencia Daniel Cordero Arenas esposa de el jefe de gobierno Martí Batres y Alejandra Fausto secretaria federal de cultura a partir del 16 de septiembre comenzará a recorrer las otras demarcaciones ya separada del cargo para buscar la candidatura de Morena en la capital del país un cargo para el que suena también Ricardo Monreal Yomar García Harfuch Kiosco que se publica en el periódico El Universal Cambian de camiseta funcionarios de Baja California Desde Baja California nos platican que muchos siguen en el tenor de El Rey ha muerto viva la reina pues a pesar de que la apuesta de funcionarios era por la corcholata presidencial Adán Augusto López Hernández ahora se identifican como Claudia Bivers a muerte nos indican que alcaldes legisladores y demás servidores públicos se deshacen en elogios para doña Claudia cuando hace unas semanas veían su futuro con don Adán Augusto como el alcalde de Ensenad Armando Ayala Robles quien se coló al encuentro de doña Claudia y al de don Adán para dar paso ver sus posibilidades bien dicen la oportunidad la pinta calva descuida salud de ciudadanos al que le llovió en su milpita nos cuentan fue al titular de la comisión estatal contra riesgo sanitario COFEPRIS de Baja California Sur José Manuel Larrumbe Pineda de Morena pues tras el colapso de coladeras por las lluvias que provocó un derrame de aguas negras por la ciudad de La Paz permitió que decenas de puestos de comida siguieron operando en las calles no señalan que su indiferencia le cobró factura cuando se supo del aumento de enfermedades gastrointestinales y fue hasta entonces que presumió muy orondo que se habían cerrado 28 puestos semifijos pero muchos en redes sociales le reclaman que mejor se ocupe de lo que le toca y deje para después sus aspiraciones políticas ¡Auch! y la bancada tricolor de Sinaloa los que están en vías de la extinción en Sinaloa nos comentan son los diputados locales del PRI pues de ocho que iniciaron la legislatura solo quedan dos nos explican que algunos salieron por diferencias con la dirigencia estatal Paola Garante Valenzuela a quien consideran impuesta por la dirigencia nacional del tricolor mientras otros optaron por el dicho de si no puedes vencerlos úneteles y están cada vez más cerca de Moena como es el caso de Ricardo Madrid Pérez Cintia Valenzuela Langarica y Connie Sazueta Castro quienes están cerca de la expulsión pues se les ve continuamente en eventos oficiales le cantarán las golondrinas al horror poderoso tricolor en el congreso local estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al lunes 11 de septiembre de 2023 tenga usted un excelente día cuídese mucho lo invito a que escuche la audiosíntesis informativa en las plataformas de Spotify Amazon Music Player FM iHat Radio Audacity Budplay y Diesel entre otras asimismo puede solicitarla a su Alexa saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla la audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda de su la audiosíntesis de su